Y qué casualidad que la destrucción es en donde están las inversiones más fuertes y los intereses económicos en el tramo Campún-Tulum. Que además es donde existen menos vestigios arqueológicos, pero el propósito es que quedemos mal. Que no podamos inaugurar el año próximo, el Tren Maya. ¿Sería posible que pudieran inaugurarse el Tren Maya? Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya. Es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados corruptos le causen daño al pueblo y a la nación. Porque se trata de presupuesto público. Imagínense lo que se está perdiendo. ¿Cada día qué pasa? Entonces, sí, vamos a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!